muy buenas bienvenidos a una receta más de yo como galletas en esta ocasión vamos a hacer la receta más fácil del mundo por supuesto la receta más fácil de este canal porque sólo vamos a necesitar dos ingredientes 150 gramos aproximadamente de harina levante esto es ya lleva levadura incorporada y un yogur en esta ocasión un yogur griego natural así que no necesitamos nada más que esto y tampoco necesitamos mucho más una cuchara que nos va a servir para vaciar el yogur contenido de este vasito de 125 gramos de yogur y una vez vaciado con la misma cuchara vamos a mezclar estos dos ingredientes bien mezclados nada más una vez mezclados estos dos ingredientes vamos a poner la masa en una manga pastelera poco a poco vamos ayudando con cualquier utensilio que va a hacer nuestra masa cortamos la punta y seguimos ya casi lo tenemos vamos a cortar un poquito más pero tampoco demasiado vais cortando poco a poco para tener la medida exalta con la ayuda de una tijera vamos a cortar vamos a hacer pequeñas muy pequeñas porciones fuego medio con cuidado de no quemaros evidentemente pero así se va cortando no sé si se puede ver exactamente ahora cambio en la cámara y así en pequeñas porciones las vamos dejando que se vayan haciendo a fuego medio pero tampoco descuidaros y en muy poco tiempo ya los vamos a dejar aquí escurran un poquito de aceite y vamos a seguir así aquí lo vais a ver mejor fijaros que fácil es empujar la masa cortar y dejarlo caer con cuidado así vamos a seguir con todo y ahora antes de que se enfríen los pasamos así por azúcar este ingrediente es totalmente opcional si lo queréis hacer fijaros que fácil es aprovechar además el calor porque si no no cogerían el azúcar los pasamos por aquí y ya tenemos hecho nuestro postre fijaros que fácil que poquito tiempo se tarda que poquitos ingredientes porque repito este es completamente opcional podéis acompañarlo con azúcar no rebozarlo en azúcar ponerle azúcar gras algún tipo de mermelada alguna crema de chocolate lo que queráis voy a acercar más la cámara para que lo veáis bien aunque esto no tiene ningún misterio si vamos a dar un poquito de azúcar nada más que un poquito de azúcar ya lo tenemos para no alargar más el vídeo no me extiendo más fijaros lo que hemos hecho con un poquito de harina y un yogur y opcionalmente como os he dicho antes un poquito de azúcar un postre un picoteo dulce sensacional con muy pocos ingredientes y hemos tardado cinco o diez minutos a la suma nada más gracias y